Te seguimos con cada aliento, con cada grito de gol, con cada paso que diste sobre el césped de nuestro corazón crema. No es secreto que tu destino te lleva lejos y nos duele, nos duele como si nos arrancaran un pedazo de alma. Pero como todo en la vida, la tristeza se mezcla con el amor. Tu pase le pertenece a Atlas de México y aunque aún no hayas hecho oficial tu partida, tus ojos ya nos los han dicho. Te vas, pero dejas una huella imborrable, una huella que nos dolerá siempre. Recuerdo bien hace un par de años cuando el club no pasaba sus mejores momentos, cuando parecía que la historia una vez más se repetía. Y sorpresivamente decidiste volver. No te olvidaste de nosotros, ni cuando el fútbol...